Para la más amiga, tabaco y rojo Oh my God, es delicioso, pero es tan hot en el carro en el jacuzzi Marica, ¿será que puedes hablar en español? Sí, pepino Estoy viendo El Exorcista y me puse a pensar como Qué chingba actuar como alguien poseído, ¿no? Orinarlos a todos, vomitarlos, echarles la madre Y que te paguen por eso Jue puta, encontré mi nuevo camino ninja